Fue un ataque que me dio después de haber rogado que por favor me atiendan porque fui con mi amiga que tiene diagnóstico, tiene cáncer terminal, tiene cáncer de pulmón y de ocio. Tiene que hacerse esa resonancia, tiene que hacerse porque te digo, todavía no se la hizo, nos vamos a Comodoro a hacérsela. A todo esto, bueno, nosotros teníamos turno el martes a las 8 de la mañana. Me dice, si podés llegar 8 o menos 10, así preparamos todo, qué sé yo. En realidad iba a estar a la hora puntual que ellos me dijeron, sino que, bueno, tuve un problema con el GPS que me mandó a otro lado. Entonces llegamos, bajo con mi amiga, le digo, ay, hola, disculpá, nosotros somos de madre y venimos. Dice, no, pero ustedes ya perdieron el turno. Así, de una, ¿eh? No nos dejó explicar. Y me decía, por favor, le empezó a decir, aténeme porque yo no doy más de dolor. No, no, si querés te puedo dar un turno más adelante, pero ahora no. Vamos al auto, la subo. Y me dice, y bueno, no, así, ¿qué hacemos? Me dice, tomamos el turno del 30, del 30 de junio. Y entonces me dice, va, si llego viva. Entonces le digo, espera un poquito. Le digo, yo voy a ver si hablo. Entonces bajo y le digo a la chica, por favor, ¿me podés dar para que hable con el médico? Médica, me dice. Porque ni siquiera es el nombre, me dijo así. Y no creo que vaya a solucionarte, me dice. No creo que te vaya a atender. Bueno, le digo, pero llamala, por favor. Digo, quiero hablar con ella. O está atendiendo. No, no, porque el turno es tuyo. Era de tu amiga. Ahora no hay, o sea, no había nadie. Va a buscarla. La otra venía así caminando, viste, con esa prepotencia allá. Y le digo, por favor. Dice, ¿vos no entendés? Me dice así. Que acá hay un protocolo que cumplir. Y empezó a hacer señas con las manos y todo. Tiene cáncer terminal. Se me está muriendo. Le digo, ¿entendés? Por favor. Por favor, te lo pido. Le digo. Entonces ella me dice, acá hay un protocolo que cumplir. Y me dice, y hay que tener paciencia. Me dice así. Hay que tener paciencia. Digo, no puedo tener paciencia con alguien que se me está muriendo. Y me hace un gesto de, ¿qué me importa? Abriéndome las manos y levantando los hombros. Porque me acuerdo patente. Porque eso fue lo que me quemó por dentro y la bronca y no sé. Y ahí empecé. ¿Qué rompí primero? No me acuerdo. Rompí porque estaba furiosa. Porque la impotencia no me dejaba pensar. Y no me importa. Si lo rompí, me hago cargo. Que lo voy a pagar, no sé. Cuando venga la denuncia, veremos.